Y aunque lanzarse de paracaídas pareciera algo peligroso, el índice de riesgo y accidentes es muy inferior al de otros deportes extremos, incluso al de muchas actividades cotidianas. Para demostrárselo, hemos preparado la tercera y última entrega de la serie de paracaídas. Oh señor, te imploro, aunque la tormenta azote, calma por unos minutos al viento, la lluvia, la niebla y que nadie más que el paracaidista humilde y silencioso, sonríe ante el vacío en un agradecimiento infinito por haber escuchado tú su oración. Durante el entrenamiento los aspirantes se animan con lemas que elevan la moral, pero dentro del avión, a punto de saltar a 1.250 pies de altura, cada palabra cobra sentido. Cuando finalmente llegamos a la meta que es saltar del avión, es cuando uno realmente siente lo que han de sentir las aves al volar, porque uno se deja caer, pero es una sensación tan hermosa, no se puede describir. El cielo, la vista al océano pacífico y el paisaje se disfruta alrededor de un minuto antes de tocar la tierra. Maniobrar el paracaídas no es sencillo, se requiere de fuerza en los brazos, ahí el porqué del entrenamiento físico. A medida que nos acercamos al suelo, la observación de obstáculos en el terreno nos indica el tipo de caída. La misión de la Escuela Militar de Paracaidismo es proporcionar al Ejército de Guatemala soldados que integran unidades élite. Por nuestra parte, los civiles, nos convertimos en elementos de apoyo al momento en que la misma patria los requiriera, en caso de un desastre. Si tienes la capacidad de saltar de un avión, tienes la capacidad de lograr tus objetivos en río. Las altas medidas de seguridad y control que conlleva el paracaidismo lo convierten en uno de los deportes de riesgo más seguros. Durante el curso, cada aspirante realizó cuatro saltos, convirtiéndonos así en paracaidistas, portadores de las alas y la boina negra, que nos hacen miembros de la Hermandad de la Seda. Durante el 2013, en la Escuela de Paracaidismo, se realizaron más de 600 saltos enganchados con tropas oficiales y civiles en el 2014. También hubo alrededor de 500 saltos, todos estos sin ninguna falta.